Hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy pues tenía tiempo que no le estrella un vídeo de esos así técnicos en este caso es un vídeo sobre la inteligencia artificial de lss y frame generation pero con un giro de tuercas y este es un vídeo que no pretende demostrar digamos que puedes hacer los juegos jugables era más una curiosidad mía una cosa por llevar el dlss al extremo y ver de lo que es capaz no porque bueno ya sabemos que cada vez se está haciendo más y más difícil hacer las gps digamos de cierto costo más potente de una 40 a 60 día de hoy es más o menos equivalente a una 2080 de 2018 y entonces evidentemente esto hace que cada vez pues sea más difícil y costoso por eso las empresas están apostando muchísimo por ya no y creo que esto de la ya va cada vez a ir a más porque en términos de cálculo por allí se puede crecer muchísimo pero evidentemente tienes que tener las herramientas necesarias y la capacidad de utilizar esa ya de una manera que sea transformativa ok por eso el día de hoy vamos a estar viendo dlss y frame generation al extremo pero antes de explicarte por qué y de qué va todo esto tengo que decirte que si no te has suscrito al canal pues que lo haga es completamente gratuito me ayudan muchísimo darle like ahora mismo porque después se te olvida ya yo sé que tú estás allí te gusta el vídeo siempre te salen dice me voy a suscribir y se te olvida que no se te olvide en esta oportunidad darle de una vez para que salga de eso ok así que bueno habiendo dicho todo esto te va a aplicar un poco como ustedes saben de dlss pues ayuda a llevar a una resolución más pequeña a una resolución más grande pero unido a esto podemos también crear utilizar el frame generation que no es otra cosa que inventarse un frame intermedio entre dos frames utilizando inteligencia artificial y además pues datos internos del juego entonces ya por allí estamos creando un frame completo pero ese frame además viene generado a partir de una imagen que ya había sido utilizada por inteligencia artificial para mejorar la no es decir que a lo mejor partes de 720p la llevas a 4k es decir que la estás llevando más de ocho veces su resolución ok o ocho veces su resolución y luego además te inventas un frame esto quiere decir que de todos esos píxeles que están en pantalla básicamente siete creo que uno de cada siete es real o sea imagínense esa locura o sea el 80% de lo que estás viendo en pantalla es realmente creado por inteligencia artificial a futuro imagino que esto pues se le va a dar incluso más uso a lo mejor más allá de rescalado y de generación de frames vamos a ver este cómo se crean texturas por inteligencia artificial u otros efectos que haga que pues todo esto vaya cada vez cada vez más rápido no entonces el vídeo de hoy lo que quise hacer fue un simple experimento un experimento que no trata de otra cosa que agarrar la rtx 4060 que es la gpu digamos más económica actualmente el mercado que soporta dlss frame generation ok y colocar los juegos a máxima calidad 4k nativo ok nativo pues para ver cómo corre no esto quiere decir que vamos a estar colocando el juego con todo todo lo que da absolutamente ray tracing todo todo al máximo del juego 4k nativo y vamos a ver los resultados y luego vamos a agarrar ese mismo juego en esa misma configuración y la vamos a llevar a dlss ultra performance más frame generation ok antes de iniciar este vídeo ya evidentemente lo he grabado todos los test tengo que decir que no sabía qué esperar no sabía de verdad no sabía si los juegos se iban a volver completamente jugables y todavía era no era suficiente recordemos que la rtx 4060 es la más básica y la razón justamente por la que la estoy usando es para ver qué tanto nos puede ayudar en inteligencia artificial con estas gpu digamos básica entonces no sabía qué juegos iban a funcionar qué juegos no iban a funcionar incluso pues la verdad no sabía qué esperar porque ya sabemos que la 4060 tiene un bus pequeñito no es la tarjeta más potente bueno y todas estas cosas juntos al final día bueno será que algún juego va a pasar de no ser jugable jugable y hay resultados sorprendentes tanto de un lado de la ecuación como del otro pero para no aburrirlos más vamos con el resultado y después voy con mis conclusiones bueno iniciamos este recorrido con go the world ragnarok uno de los juegos más recientes que tengo aquí en la lista y bueno la verdad es que debo decir que la 4060 en este juego se defiende bastante bien como pueden ver va a unos 30 fps de manera nativa con todo absolutamente todo al máximo así que bueno es un juego que nació en playstation 4 por lo que evidentemente su optimización está más que conformada no diría hay más que optimizado este juego para lo que es presente en este caso pues inicialmente debo decir que me sorprendió bastante que el juego ya de por sí fuera también no en la rtx 4060 a 4k nativo como se puede ver acá podríamos decir que lo podemos bloquear a 30 pero bueno el punto de este vídeo es que puede hacer el laía por nosotros y en este caso activando del ss ultra performance y frame generation obtenemos alrededor de 70 frames lo que es un comienzo un poco decepcionante no sé particularmente si hay algún error en este juego o algo porque no sé si es una limitación de la cpu o hay algo más acá porque si se dan cuenta frame generation aunque si bien en el caso de nvidia no duplica los frames como tal pues tú esperarías que si ya iba a 30 y baja del ss ultra performance más generación de frames al menos llegara a los 90 frames por segundo no no es que esté mal hemos más que duplicado los frames evidentemente el juego se sigue viviendo bastante bien pero bueno si fue un comienzo un poco turbio así no ahora bien cuando colocamos el black migu con con todo el máximo como saben este juego tiene para tracing y demás bueno aquello era una presentación de power point era completamente injugable aquí están viendo estamos apenas unos dos frames por segundo en esta parte en particular me cuesta moverme porque la que es tan grande que le doy hacia una parte y tarda como uno o dos segundos antes de poder moverse lo que hace imposible poder cuadrar la cámara o bueno evidentemente combate ni hablemos porque es que ya simplemente el moverme por el escenario se hacía absolutamente imposible evidentemente te gusta un real con todo el tema del ray tracing lo que lo hace extremadamente pesado por lo que la 40 64 que era impensable que lo fuera a mover no sin embargo piense y usando del ss ultra performance y generación de frames pasamos de dos frames por segundo a diría unos cinematográficos 24 frames que evidentemente no hacen al juego ni recomendaría que lo juegues así pero aquí ya me puedo mover un control al personaje en tiempo real y también pues creo que hice un par de combates y no tuve así como que mucho en comienzo evidentemente para combate un poco más fuerte no podría pero lo que quiero decir es que no tenemos una ganancia de el mil 100% de rendimiento señores pasar de 2 a 24 frames es una ganancia del mil 100% y aquí donde se ve la importancia de este tipo de técnicas para mejorar el rendimiento del juego dying light 2 y bien cierto juego que ya tiene algunos años como pueden ver todavía le cuesta mucho a una 40 60 moverlo a 4k nativos con todo al máximo ray tracing etcétera tanto así que apenas obtenemos unos 12 frames y sin embargo acá al menos no sentí o sea más allá de bueno de hecho que estamos bastante lento el juego no voy a decir que era jugable pero sí que entonces no era como el caso de black me buscó donde se me hace incontrolable no aquí simplemente pues no no es un juego que recomendaría jugar para nada evidentemente pero al menos podíamos verme y ir hacia donde quería ejecutar los saltos etcétera no creo que bueno no sé si es por el que el motor es distinto o porque bueno 12 frames hacen una gran diferencia pero bueno aquí lo pueden ver sin embargo cuando activamos del ss performance porque tengo no acepta ultra performance y de generación de frames ustedes pueden apreciar inmediatamente un cambio en lo que es la suavidad a pesar de que estemos usando el frame generation la suavidad de movimiento es muchísimo mayor y este es el juego donde diría que absolutamente no te lo puedes jugar de principio a fin así obviamente no son los 60 que muchos buscarían pero yo creo que si está pues al ir a más de 40 ya es una sensación de fluidez bastante aceptable no y si bien pues ahí debido a la naturaleza del juego la verdad que el frame generation no hizo en ningún momento que sintiera que había lag o que por que el digamos la parte interna era muy lenta la verdad que lo sentí muy bien y como digo lo podría jugar perfectamente de este modo sin ningún inconveniente final fantasy 16 bueno no sé qué decirle yo lo coloque acá porque bueno igual se lo quería presentar pero ya sabemos la situación de este juego y pues pueden ver acá no que el juego a pesar de que acaba 14 frames por segundo más o menos se siente mucho peor este juego realmente tiene una sensación bastante extraña porque como les digo aquí voy a 15 frames todo 4 con nativo con todo el máximo y siento como si el juego fuera a dos o sea de verdad se siente muy muy mal a la hora de jugar creo que él el día en la 2 se siente mejor a pesar de que bueno como pueden ver estoy peleando estoy haciendo algunas cosas igual el juego pues su sensación de juego no era muy buena que digamos pero bueno tampoco es que iba a recomendar a nadie jugar a 12 sin embargo y lo más extraño de todo fue acá cuando le puse frente en el hecho de otra performance apenas duplicamos el rendimiento reiniciar el juego y todo porque no esto debe ser algún error pero no eso es lo que me da no sé no sé cómo funciona el juego cuáles son los problemas que pueda tener pero así lo que hicimos fue duplicar el rendimiento a 4k hay de suponer yo que en este caso probablemente lo que está ocurriendo es que el ancho de banda de la rtx 4060 sea insuficiente para este juego haciendo que el cuello de botella venga más por allí que por otra cosa y aunque generación de frame está activo no veo en la parte superior como ven allá normalmente el tipo de gráfico que se presenta en estas situaciones así que bueno al final decidí dejarlo como para que vieran que bueno no todo es maravillas pero sí un poco extraño acá no ahora sí en el gozo tsushima con todo al máximo 4k nativo la 4060 se mueve también unos cinematográficos de 20 a 24 fps nuevamente pues obvio no recomendaría a nadie jugar un juego a menos de 30 fps pero en este caso como lo que digo es que es un juego al que puedes manejar no está a esta calidad este nivel lo al menos entienden lo que está haciendo lo que se está moviendo y te permite maniobrar cosa que otro juego como ya hemos visto no te deja hacer y no se siente tan mal como por ejemplo final fantasy 16 que parecía que iba peor de lo que estaba mostrándonos el gráfico así que bueno con esto en mente dije bueno quizá los resultados aquí sean bastante buenos y cuando activamos de ls ultra performance y frame generation pueden ver que pues inmediatamente ya visualmente se puede notar una mejora en cuanto a los frames y al mismo tiempo los frames efectivamente aumentan a llegar más o menos a 60 fps no son estables y nuevamente creo que acá tenemos pues limitaciones en cuanto al bus de la tarjeta pero igual me parece que estamos obteniendo unos resultados decentes no creo que el punto justamente que intento demostrar acerca de la mejoría que nos da a todas estas tecnologías acá vemos casi hemos diría triplicado los frames o sea imagínense ustedes que no está dando tres veces más frames usar inteligencia artificial que lo que es la tarjeta en sí mismo o sea la tarjeta no lleva 24 pero la inteligencia artificial nos lleva a 60 es decir que uno un 66 por ciento del rendimiento lo estamos obteniendo sólo vía inteligencia artificial ahora rachetan clan que fue quizás el peor de todos los casos y esto se lo voy a dar a dos situaciones no acá tenemos un juego máximo con ray tracing sabe que es un juego bastante pesado pero lo que voy a decir que le doy máximo el peor resultado es porque creo que este juego entre el ancho de banda de la red x40 60 y los 8 gigas pues fue un resultado fatal y ya van a ver porque se lo digo este fue el juego que realmente pues no nos demuestra no la importancia de los 8 gigas en de esa poca falta de virgen en algunos casos no ya van a ver a lo que me refiero en un segundo cuando pasemos a la parte de lo que es del ss y el frame generation miren esto o sea peor el huevo que se va a peor y se ve súper raro este se hace más injugable que antes porque a pesar de que pasamos apenas de 12 a 10 frames o sea que no es una diferencia así tan brutal les digo que se sentía muchísimo peor este fue el único juego donde realmente vi lo que podría decir que es una regresión en cuanto a rendimiento al activar del ss y frame generation el juego iba muy mal como pueden ver acá no sé exactamente a qué se deba pero pueden notar todos los artefactos gráficos pueden ver como juego por momentos se ve incluso como pintado en acuarela o sea hay algo aquí súper raro pero bueno yo se lo doy a la virgen como problema ahora en el spider mal más morales que de la misma gente de insomnia los resultados fueron completamente diferentes acabemos jugando a 4k nativo con todo todo al máximo y pueden ver que vamos a unos 20 fps lo cual pues lo esperable por la rtx 40 60 25 este pues no va mal y en algunas cinemáticas pues acá como pueden ver va incluso a 15 no pero evidentemente estas son partes donde el juego pues mejora su calidad gráfica para presentarte la cinemática cuando volvemos al gameplay podemos ver como mente claro en este caso muy particular estamos jugando una zona que estamos viendo al cielo entonces no hay demasiado que esté ocurriendo pero el juego va unos 30 fps cuando ya activamos lo que es entonces del ss ultra performance y del ss frame generation como ven acá la cosa pues cambia bastante y lo pasamos de 20 a 80 frames más o menos así llevando cuatro veces más rendimientos así ustedes se ponen a sacar un cálculo quiere decir que pasan el 75 por ciento del rendimiento de este juego no los está dándole allá al completo el 75 por ciento ya que si antes nada vamos alrededor de 25 frames y ahora pues van 25 20 frames y ahora vamos a 80 podemos decir sin lugar a dudas que hemos aumentado tres o cuatro veces el rendimiento lo que quiere decir que entre un 60 y 70 por ciento de todo el rendimiento del juego que estamos viendo actualmente es generado por los core de día y no por la propia gpu esto es impresionante y este fue uno de los juegos que le fue uno de los resultados más impresionantes de todo como pueden ver acá cuando jugamos con todo con activo máximo el blade 2 pues bueno se vuelve un bonito world paper es decir un fondo de pantalla que podemos colocar allí muy bonito todo porque efectivamente no cabe duda que visualmente uno de los ojos más bonitos que hay pero acá pueden ver que su rendimiento es absolutamente terrible terrible llegamos a bajar a dos frames por segundo dos frames señores que locura no es realmente un poco loco que un juego a una 40 60 no esté funcionando así pero bueno estos son los resultados sin embargo aquí llega del ss salvar la noche y miren esto no me digan que no se note inmediatamente la suavidad y la diferencia gráfica y además sin desmejorar demasiado porque ultra performance sabemos que internamente está renderizando 720p y bueno con frame generation eso quiere mire estamos ahora a 60 frames pasamos de 2 frames a 60 o sea esto es una locura es un porcentaje como el 3000 por ciento una cosa así absolutamente loca de diferencia hemos pasado un juego injugable a un juego perfectamente fluido ok que se sigue viendo muy bien y que lo hace absolutamente jugable yo creo que acá estarán de acuerdo conmigo que el rendimiento que nos da del ss o sea la ya es básicamente de 5 6 7 veces todo está por ella o sea absolutamente una locura y bueno este es otro de esos que no tiene el mismo rendimiento que el blade exactamente porque el resultado final no es tan alto pero acá partimos con un frame por segundo como ustedes saben este juego cuando está en modo overdrive es todo con ray tracing todos son los gráficos más absolutos que puedes tener en una gráfica y miren un frame por segundo que yo diría que es incluso menos me atrevería a decir que es incluso menos que un frame por segundo pero a lo mejor no puede mostrar 0.5 0.8 porque va súper súper lento acá es una locura lo que es este juego cuando está con overdrive a 4k nativo en una rtx 4060 sin embargo en el momento que activamos de la ss ultra performance miren lo que ocurre pasamos de un juego completamente injugable a más de 40 frames por segundo que se sienten bastante bien a pesar del frame generation que yo sé que frame generation pues lo recomienda a partir de los 40 frames al menos el de nvidia internamente y acá pues evidentemente estamos a menos de 40 frames porque con frame generation es que lo estamos apenas llevando a los 40 y tanto pero aún así se siente muy bien y creo que tú también puedes percibir que hay muchísima más suavidad no hay un lag particular supongo que es por el mismo tipo de juego pero acá bueno nuevamente la guía está haciendo mucho más por el rendimiento del juego que la propia gpu como tales así me entienden no pero como han visto los resultados a mí me parecen fascinantes si bien no me atrevería a decir que los juegos han pasado de hacer digamos una transformación jugable en no al menos en todos los casos algunos creo que me atrevería a jugar los así ok creo que es mejor alternativa que no jugarlo porque hubo cambios bastante digamos grandes no en algunos casos pasamos casi que de dos frames a 40 frames en otro caso hubo regresión donde iba peor que cuando jugábamos en nativo esto me imagino que por la utilización de memoria que son las conclusiones que tengo pero lo que sí puedo digamos concluir de este pequeño experimento que he hecho acá es que evidentemente inteligencia artificial hace muchísimo por el rendimiento y la imagen lo que significa que esto no va a ir sino a más cada vez vamos a ver esto más y más integrado porque evidente que al menos de manera sintética si se le quiere poner de alguna forma vemos como inteligencia artificial hace más por el rendimiento que cualquier otra cosa que tienen la gpu como podría ser comprar una más potente no que evidentemente es la alternativa para aquellos que no quieren o les da explicación todo esto de la idea y de los frames inventados y de la super resolución etcétera porque yo creo que en este caso hemos visto como la ya llevó a juegos completamente injugables a un estado que en algunas ocasiones obviamente no es jugable en otras sí pero el cambio de frames de manera general porque ya vemos que hubo regresiones lo que sí hace es darte como que ok si la futuro estas tarjetas digamos de gama media baja incluye muchísimas capacidades de ya que es más económico que lo que es crear las propias los propios judas que ocupan más espacio etcétera etcétera esto puede significar que pues voy a tener que usar ya y que me va a dar mejores resultados que simplemente comprar la gpu más potente a más adelante para dar mejor frame rate o fps a mí me parece que es un experimento bastante interesante no sé qué opinas tú qué opinas de todo esto por allí vi algo que están haciendo que es tomar juegos antiguos ok y pasarlo esto es en vídeo y pasarlos por una idea de vídeo y la idea agarra y transforma el digamos lo que es el videojuego como si fuera realidad no es decir todo se ve real porque es como que la idea transforma esas imágenes en imágenes reales y aunque no es perfecto está bastante lejos si hay un cambio drástico por ahí está el de shemmoo 3 que me dejó bastante sorprendido entonces lo que creo que puede pasar acá es que justamente vamos a llegar a un punto donde la idea de este tipo porque esto evidentemente no es en tiempo real tiene que pasar por un proceso pero si logras hacer que el cálculo sea lo suficientemente rápido para hacerlo en tiempo real entonces podría aplicar una capa de ella encima de un juego para hacer que éste se vea muchísimo mejor donde muchos de los efectos van a ser completamente calculados por ya dándole al lo que es digamos la ya simplemente el concepto básico de los gráficos no ni siquiera tendría que colocar texturas como tal sino establecer que un color verde de cierto valor etcétera es gras grama por ejemplo entonces esa grama automáticamente es colocada en la textura por la idea o que en esta ciudad pues se tiene que ver más realista entonces creo que todo lo que es el futuro de los gráficos en videojuegos va a pasar por una combinación de estos factores así que bueno la verdad que me ha parecido súper interesante todo esto no sé qué tal te ha parecido a ti pero la verdad a mí me parece que es fascinante ver el futuro sobre todo lo que hemos crecido con lo que antes eran gráficos en cga de la época de pc ir viendo toda la transformación pasar por bga pasar por todo esto a aceleradoras 3d y ahora básicamente es el futuro no me lo hubiera imaginado nunca va a ser aceleradoras de ya así que bueno vamos a ver cómo sigue todo esto por ahora pues espero que este experimento te ha gustado y como siempre te digo nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego